1 2 1 2 3 3 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 21 22 22 23 23 23 24 22 23 24 25 25 22 24 24 25 25 25 26 25 ¡Eh! 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 ¡Bando!